¡México! 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 El virus se ha extendido hasta las playas de Brasil. Allá atrás, en el FanFest, los pocos argentinos que no se marcharon a Porto Alegre y se quedaron en Río de Janeiro, para ver el partido entre su selección y Nigeria, tuvieron que aguantar las burlas de los brasileños. ¡México! 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 Pero no importó, igual están felices con el desempeño de su selección, una de las que lleva marcha perfecta en la Copa, con tres victorias y la mente puesta en la final soñada. Todo el mundo, todo el mundo en Latinoamérica ya sabe que Brasil y Argentina juegan a la final, ya lo sabe, toda Latinoamérica sabe que Argentina gana la Copa del Mundo. Tienen paciencia, saben que esto está comenzando y les parece poco aún lo que han conseguido en el torneo. Están seguros de que lo mejor del albiceleste y Lionel Messi aún está por llegar. Tienen que despertar, Messi se tiene que despertar. Pero se hicimos un gol, se hicimos un gol recién. Todavía, todavía Argentina está durmiendo. Gracias, todavía está durmiendo. Cuando se despierte, agárrense todos. Y hasta arriba de Janeiro no paramos. Es un gigante dormido, explota Brasil cuando Argentina se despierta. Ojo, es un gigante dormido Argentina. Y así, las primeras escaramuzas por la supremacía del fútbol mundial se están dando ya en las playas brasileñas. Neymar, Messi, Argentina, Brasil. El camino a la final del 13 de julio todavía tiene muchas batallas por pelearse. Portades de Río de Janeiro, Pedro Iván Quintana. Gracias por ver el video. Gracias.